Hola soy Nicolás, te voy a estar muy bien a la que no sabes que es autismo Hola soy Nicolás y él es mi hermano, Daniel es autista Hola amigos y amigas de Youtube, hoy estamos en el segundo video semanal del autismo Ahora vamos a responder las preguntas sobre el autismo ¿Qué edad tenías tú cuando te diste cuenta que tu hermano era diferente? Yo tenía más o menos unos 6 años por ahí ¿Y cuantos años tienes? 11 ¿En qué te diste cuenta que tu hermano era diferente? Bueno, él no hablaba, gritaba mucho, como que no lo comprendía bien, no sé, no era como yo pensaba ¿Y qué cosas tu hermano no hacía y que tú querías que él hiciera? Yo quería jugar a la pelota con él o jugar en la playa, no sé, me había hecho muchas expectativas Y no las pude dar ¿Qué era lo que tú querías que él hiciera y como que te diste cuenta que no pudo hacerlo o que no lo hacía bien? Yo le tiraba la pelota y él como que no la volvía, la dejaba de lado y se va ¿Y qué te pasaba a ti cuando él hacía eso? No sé, o sea, me sentía con sueño, pensé que simplemente no le gustaba y prefería los dinosaurios ¿Qué cosas son las que a ti te han puesto tristes al darte cuenta que tu hermano es autista? Por ejemplo, que cuando tenemos que ir a algún hospital, que no lo atienden todos Tenemos que buscar un hospital como especial que lo pueda atender ¿Te molesta que la gente lo mire raro? Sí, me molesta porque, no sé, pero es mi madre ¿Y tú te das cuenta que la gente lo mira raro? Hay gente que sí, eso sí, igual hay gente que no lo hace ¿Y cómo lo miran? Como molestándolo ¿Lo miran como bicho raro? Más o menos ¿Y de repente te da vergüenza algunas cosas que hace tu hermano? No ¿Qué cosas hace él que hacen difícil estar con él de repente al tener tu hermano autista? Cuando pega, porque se pega medio fuerte Cuando se pone a mi izquierda, que va para allá, para allá y puede pegarse O como lo que va a hacer cuando se entorra un vídeo, creo ¿Qué te pasó a ti cuando tuvo ese accidente? Me puse triste porque estaba llorando y le dolía mucho y quería que se recuperara el tiro ¿Y qué te pareció como lo atendieron cuando llegamos la primera vez a buscar que lo atendieron? Mal, porque como que no lo querían atender, no lo aceptaban ¿No lo aceptaban por ser autista? Creo que sí ¿Tus compañeros o tus amigos saben que tú tienes un hermano autista? Solo uno sabe, pero no me molesta Como quien lo toma normal Pero también tengo otro amigo que también tiene un hermano autista, pero más chico Entender ¿Qué te gustaría a ti que tu hermano pudiera hacer que el día no hace? Hablar Me gustaría que pudiera hablar para entender lo mejor, lo que quiere Me gustaría que pudiera jugar más conmigo Porque a veces es como difícil jugar con él ¿Por qué es difícil jugar con él? Porque uno que no comprende los juegos Entonces cuesta como señal ¿Qué cosas a ti realmente te gustaría que hiciéramos todos juntos y no se puede? No sé, como jugar en la play En cualquier caso aunque sea un juego de baile Ya ¿Y por ejemplo para ir al cine? También sería bueno ¿Podrías ir al cine todos juntos? O sea, igual a veces hemos ido y no... Como que no le gustan las películas Como que no le gustan, pero hay algunas que sí le gustan ¿Qué te gustaría decirle a los otros niños que también tienen un hermano autista? Que hay que tener igual paciencia porque a veces se pegan Pero hay que como que comprenderlos Y hay que ayudarlos ¿Tú encuentras que necesitan ayuda? Sí, porque no... Les cuesta hacer ciertas cosas ¿Cómo qué cosas les cuesta hacer? ¿Cómo hablar? Si tienen hambre, como que a veces no se puede saber si tienen hambre o no Si tienen ganas de ir al baño Bueno, hay autistas que sí pueden hablar Pero hay otros que no Que son más complicados ¿Y cuál sería tu mensaje para la gente que va a ver el video? Que no discriminen a los niños autistas Que si tienen alguno que le ayuden Intentando hablar con él Para ver si igual puede salir algo, no sé Cosas como esas ¿Tú encuentras que a tu hermano le llama la atención a veces verte jugar videojuegos? Sí, o sea, hay algunos que no le importan nada Pero hay otros que sí Hay como unos juegos de Xbox con Kinect Donde hay que moverse harto Que funcionan harto con él Bueno, espero que este video les haya gustado Que les sirva a ver a los que tienen compañeros O hijos o hermanos autistas O cualquier familiar autista Espero que les haya servido Que les haya gustado Dejen sus likes Y suscríbanse Para más videos Adiós Ahora soy Nicolás y te he puesto un mini Esta la hueá no funcionó Ya Ya vamos, dale Momentum te creo Y así empezaron nuestros carros ¡Gracias! ¡Gracias!